Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la primera edición de FECIR Auto Ciudad Real, un evento dedicado al automóvil de ocasión que se celebra del 20 al 22 de marzo en el pabellón ferial de esta ciudad. Esta feria está organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción junto con FECIR. Se trata de la primera feria que se impulsa por esta asociación y cuenta con 22 expositores, que cubren los 3.500 metros cuadrados de exposición. En el acto inaugural ha estado presente la consejera de Empleo y Economía Carmen Casero, que ha destacado el apoyo que desde el Gobierno de la Presidenta Cospedal se ha realizado desde el principio al desarrollo de este tipo de iniciativas, que las ha tildado de imprescindibles para el resurgimiento de empleo. Casero ha destacado que la aportación que ha realizado desde el Gobierno regional ha sido de 40.000 euros. Hemos estado trabajando ahora también con FECIR desde el principio de la legislatura en mantener nuestros compromisos pese a la situación de quiebra en la que efectivamente la Presidenta Cospedal y el Gobierno no se encontró las arcas de la Junta de Comunidades. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para seguir apoyando a quienes crean empleo y a quienes generan riqueza y a quienes están liderando la recuperación económica. El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha resaltado la brillante oportunidad que supone esta feria para la compra-venta de vehículos de ocasión. También ha querido señalar el porqué desde esta asociación se han decantado por el sector de la automoción para poner en marcha su primera iniciativa, puesto que considera que es un sector primordial en la sociedad. Pues hemos elegido el sector de la automoción porque creemos que es la punta de lanza de esta incipiente recuperación que está habiendo en el país, ya no solo por los puestos de trabajo que están dando las fábricas y los fabricantes de vehículos, sino también por la compra-venta. Esta feria pretende ser un empujón para el sector de la automoción en la provincia, ya que reúne en 3.500 metros toda su oferta.